El día de hoy de trail, día 27, 28, 28 de febrero, ¿vale? Venga, voy rapidillo un poco, tal como voy montando por la mañana. La idea es eso, montar un poquillo, que veis un poco el desayuno y veis un poco cómo monta las cosas y ya está, pero sin mucha historia, ¿vale? El zumo no lo tomamos, ya lo tenemos hecho, zumo de naranja. El zumo de naranja, ya lo tenemos hecho, pues nada, es un zumo bastante grande, yo le meto cuatro naranjas, un vaso bastante grande, pero bueno, me gusta meterle bastante, ¿vale? Zumo, por otro lado vamos a buscar un cuchillo. Y ya está, he preparado un bocadillo de pan integral, pero muy pequeñito, ¿vale? Muy pequeñito, yo creo que se verá. Es pan así un poco como de semillas, ¿vale? Esto me lo cogeré ahora después, ¿vale? Todavía no, lo primero es el zumo. Me lo voy a ir tomando ya, porque es que me tengo que ir, ¿no? Bueno, es que... Vamos cogiendo cosas. Vamos a buscar un cuchillo un poco mejor. Un cuchillo más plano y ya está, no hay mucha historia. Membrillo, ecológico, va bastante bien. Y ya está, es hacerse el bocadillo y yo ahora tengo todavía faena. Todavía no voy a salir a correr, pero lo que hago es que ya me dejaré todo montado. Lo voy a montar luego, pero claro, si lo quiero grabar... Y ya está, ponemos una mitad, más o menos, de membrillo, yo digo pan integral, la mitad, y ahora otro poco, otro poco... Aquí y ya está. Tampoco hay que abusar de mucha cantidad, ¿eh? De membrillos, tampoco nos pasemos. Voy a ponerle un poco y ya está. ¿Vale? Pues... Más o menos, ¿eh? Ahí. Tenemos nuestro super bocata, me lo lío en un papel. Y esto ya se va al coche. Y ahora me lo voy comiendo y así vamos haciendo digestión para que más o menos nos hayamos comido el bocadillo cuando nos falta una hora para salir a correr más o menos. Esto lo dejaremos aquí preparado. Ya está, vamos tomando zumo. Y ahora cargamos gel. Lo tenemos gastado ayer. Cargamos el gel rápido. No tiene mucha historia. Ya tenemos el... Toda la pócima preparada. La mezcla ya está hecha. Es isotónica y ágave. Isotónica y ágave. No falta un poco. Hay que coja aire porque si no le cuesta. Va, más o menos. Yo creo que ahí se ve, ¿eh? Ya lo tenemos prácticamente... Lleno a tope. Ya está, ¿vale? Y esto lo dejamos ya pues para tenerlo aquí preparado para otro momento. ¿Ves? Que ya tengo que volver a montar. Y esto nos lo meteremos a la mochila. Ahora después. Pero bueno, así lo tenéis más o menos, ¿vale? Agua. Este es el LED del agua. Este es el de la isotónica. Pues el del agua. Del agua nada. Simplemente aquí tenemos la botellita. Y llenamos. En plan carrera, igual. En plan carrera. No, ya más o menos a tope porque ya empieza a hacer calor. Y entonces ya lo llenamos prácticamente a tope, ¿vale? Porque la verdad es que ya estamos teniendo calor. Ya hay que ir en tirantes. Si quieres rendir tienes que ir ya en tirantes. Si no... Si pasas calor no lo rindes. ¿Vale? Ya tenemos el agua. Y ahora vamos a montar la isotónica. Que la tenemos aquí en polvo. Ahora vamos a montarlo. Ahora vamos a montarlo. Estoy con las manos mojadas. Ya está. No enjuagamos porque la isotónica sí que se queda sucio de una semana para... De una semana. Sí, de una semana. De un día para otro. Yo le pongo... ¿Veis? Una cucharada que son 25 gramos. Para uno de 350. Son 350. No son 500. Es más pequeño, ¿vale? Y ya está. Ahí con cuidado para que no manchan mucho. Y yo con esta ya sé que me entran 25 gramos de isotónica. Va clavado. Ya lo tengo listo, ¿vale? Ahí se queda abajo. Y llenamos igual. Ya está. Ya lo tenemos de nuevo a tope. Claro que no fue la única que se puso nerviosa la ganadora, ¿eh? Ahora está bien. Ay, creo que está bien. Pero siempre hay que hacerle la prueba para ver si pierde, ¿eh? Siempre hay que apretarlo un poco. Pues ya está. No hay muchas más cosas. Ahora cogeremos los... Orejones de... En este caso son de albaricoque. Son de melocotón. Y más o menos cuatro. Con cuatro en principio te hemos probado. Vamos a llevar cinco. Pero... Cuatro, uno más cinco. Ya está. Eso ahora lo meteremos en la mochila que la tengo ahí. Y ya está. ¿Qué más cositas? Pues hay que acordarse del reloj. Y hay que acordarse del móvil y una pequeña funda. Que es de un GPS. Pero tiene aquí una parte rígida. Esto es rígido. Entonces evita... Por un lado la humedad que le entre de la mochila del sudor. Y por otro lado de un golpe. Entonces yo meto la pantalla con el lado rígido. Este es el lado blando y este es el rígido. Lo pongo así. Y esto va detrás. Y así por lo menos tienes un poco protegido el móvil por un golpe. Y por el sudor que directamente no le... No le dé. Que eso es bastante importante. ¿Vale? Ya está. Seguimos tomándonos el zumo. Poco más. La mochila la tengo aquí. La mochilita la tenemos aquí. Y ahora la cargaremos luego cuando nos vayamos ahí. Y hasta ahora hacer viajes. Que tengo cosas con el coche. Y me llevo el bocata. Es lo único que tengo que hacer. Llevarme el bocata. Agua. Y para ir hidratado comiendo. Pero que no comas en seco. Que comas agua. Que bebas agua. Que al final vayas bien hidratado. Para que luego cuando va a hacer calor a corriendo. No vayamos secos. Venga. Seguimos.